Altyazı M.K. 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 Así pues, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida Palabra de Dios Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando entraré a ver el rostro de Dios Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hacia tu monte santo, hacia tu morada Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría Y te daré gracias al son de la cítara, Dios mío, Dios mío Aleluya Yo soy el buen pastor, y ustedes ovejas de mi rebaño Aleluya 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 Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús Yo soy el buen pastor El buen pastor da su vida por las ovejas El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas Debe venir al lobo, abandona las ovejas y huye Y el lobo las roba y las dispersa Y es que a un asalariado no le importan las ovejas Yo soy el buen pastor que conozco a las mías Y las mías me conocen igual que el Padre me conoce Y yo conozco al Padre Yo doy mi vida por las ovejas Tengo además otras ovejas que no son de este redil También a esas las tengo que traer y escuchar a mi voz Y habrá un solo rebaño y un solo pastor Por esto me ama el Padre Porque yo entrego mi vida para poder recuperarla Nadie me la quita Sino que yo la entrego libremente Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla Este mandato he recibido de mi Padre Palabra del Señor Desde el día de ayer cuando celebrábamos la fiesta de Jesucristo El pastor bueno de su pueblo Empezamos a contemplar esta figura tan cercana Al mundo campesino de los judíos Tal vez para nosotros no es tan familiar La imagen del pastor y las ovejas Porque en nuestras tierras Pues cuidamos otro tipo de animales Nuestros campesinos cuidan vacas Cerdos, gallinas, conejos Se han venido de alguna forma también Imponiendo entre nosotros las cabras Pero no es tan normal encontrar en nuestros campos Rebaños de ovejas Creería yo que la cercanía con este mundo pastoril Se la debemos precisamente a la Sagrada Escritura Pero para quienes escuchaban a Jesús Hablar de pastores y de ovejas Era absolutamente conocido y familiar Pero yo quisiera destacar de esta preciosa metáfora Con la que Jesús mismo se identifica Porque hemos escuchado que dice Yo soy el pastor Que pudiéramos precisar un detalle Que a mí siempre me llama la atención Y que busco recordarlo Porque para quienes ya lo saben Es hermoso volver a Él Para quienes no Encontrarlo es precioso Y es que la palabra griega que utiliza Juan Para hablar del pastor No se debe traducir por bueno Sino por bello Por hermoso Entonces lo que Jesús dijo No fue yo soy el buen pastor Sino que dijo Yo soy el pastor hermoso ¿Y por qué la belleza y no la bondada? Por supuesto que Él es el pastor bueno Y es bueno porque cuida las ovejas Hasta dar la vida por ellas Porque las defiende contra los ladrones y los lobos Porque están seguras en sus manos Porque haría hasta lo imposible para que tengan vida Y vida abundante Lo escuchábamos precisamente ayer Pero tendríamos que complementar la bondada Con este elemento estético Él es el pastor bello ¿Y por qué es bello el pastor? Porque nos revela precisamente Con su comportamiento La hermosura de Dios Dios no solo es bueno Dios es hermoso Y su belleza resplandece En las opciones de Jesús de Nazaret Muchos de nosotros todavía tenemos Lo que pudiéramos llamar Una imagen fea de Dios No bella, no hermosa Cuando Dios simplemente es un soberano Implacable y severo Que ordena y que nos obliga a servirlo Cumpliendo mandamientos Y si no los cumplimos nos condena Esa es una imagen fea de Dios Cuando nosotros culpamos a Dios De todas las desgracias Catástrofes Y situaciones difíciles Que vive el mundo Esa es una imagen fea de Dios Cuando nosotros seguimos pensando Que Dios está en la distancia Indiferente Dándonos la espalda Porque no le importa nuestra suerte Esa es una imagen fea de Dios Porque no corresponde a su verdad Porque no es lo que encontramos en Jesús Por el contrario La imagen hermosa de Dios Es la del que busca fanosamente A sus hijos Y cuando los encuentra No los reprende No los castiga Sino que los ama infinitamente Una imagen hermosa de Dios Corresponde a aquel Padre de amor infinito Que está deseando Nuestra propia realización y felicidad Una imagen hermosa de Dios Es la que nos permite como Él Y lo decía Jesús Poder entregar nuestra vida No guardarla o acapararla Poderla poner a la disposición de los demás Es que esta vida que yo he recibido Decía Jesús Nadie me la quita Yo la entrego libremente Y esa tendría que ser la dinámica De nosotros los cristianos Nos hemos dejado vencer mucho tiempo Por el egoísmo Nos hemos dejado llevar simplemente Por los impulsos acaparadores Y esta existencia nuestra No la recibimos para nosotros Sino para los demás Por eso Jesús ha dicho Yo soy el pastor bello Que da la vida por las ovejas Que cuando ve venir al lobo No huye Sino que se arriesga totalmente Porque lo único que quiere Es que su rebaño sea feliz Que bueno hermanos y hermanas Que pudiéramos descubrir La hermosura La belleza de nuestro Dios Solo un Dios amor Es bello Cualquier otra imagen de Dios Es perversa Es perversa Equivocada Equivocada Y fea Y el pastor Jesús Viene precisamente a entregarnos Esta experiencia De la hermosura de Dios Siente que el Dios Bueno y bello Está en tu corazón Porque te entrega todo Para que puedas ser feliz Amén O sea Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios ni a amigos Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Oren hermanos y hermanas para que la Eucaristía que celebramos le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la valencia y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe Señor las ofrendas que te presentamos en la fiesta de tus santos apóstoles Felipe y Santiago. Y concédenos vivir en la práctica de la religión pura y sincera, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, Pastor eterno. Porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas. Y quieres que tengas siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Por eso con los ángeles y los santos cantamos tu gloria diciendo Amén. Amén. El Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, Hosanna, Hosanna los ángeles cantan. Hosanna, Hosanna, Hosanna cantemos a Dios. Bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna los ángeles cantan. Hosanna, Hosanna, Hosanna cantemos a Dios. A ti Dios y Padre nuestro te bendecimos por tu Hijo que ha venido en tu nombre. Y celebrando el memorial de su amor te pedimos que por tu Espíritu santifiques estas ofrendas de pan y de vino y las conviertas en el cuerpo y la sangre de Cristo el Señor. El mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomar y comer de todos de él porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Del mismo modo terminada la cena tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomar y beber de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Aced de esto en memoria mía. Alegrense Jesucristo está en medio de nosotros es el sacramento de nuestra fe. Alegrense Jesucristo está en medio de nosotros es el sacramento de nuestra fe. Por eso Padre bueno recordamos ahora la muerte y resurrección de Jesús el Salvador del mundo. Él se ha puesto en nuestras manos para que junto con Él nos ofrezcamos a ti Escúchanos Señor Dios nuestro, danos tu espíritu de amor a quienes participamos en esta comida Para que vivamos cada día más unidos en la iglesia Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo y todos los que cuidamos a tu pueblo Recibe Señor en tu reino a quienes han muerto Y un día concédenos que con la Virgen María, San José, los apóstoles Felipe y Santiago Celebremos en tu reino la gran fiesta del cielo Entonces todos los amigos de Jesús nuestro Señor podremos cantarte sin fin Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos La hermosura de Dios resplandece en su paternidad Dios es bello porque es un Padre que sólo sabe amar y perdonar A Él nos dirigimos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad Tú que bebes y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu Espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros, en piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo En medio de nosotros está Jesucristo Es el cordero que quita el pecado del mundo Dichoso de los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán hermoso es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Por siempre es la desea La hermosura de mi Señor Por siempre es la desea La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Señor, dígnate purificar nuestros corazones con este sacramento Y haz que sepamos contemplarte en tu Hijo Como tus santos apóstoles Felipe y Santiago Para que merezcamos recibir la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios María, tú Que me llenas de amor Eres la luz que me llevó al Señor En mi canción Te traigo poemas Que nacen de mí En las mañanas Cuanto sale el sol Veo tu rostro cerca del Señor En la estampita Que cuerda en el cuadro ¡Gracias!